Estamos ya saliendo de este invierno que ha sido duro de verdad y ya en el monte ya empiezan a aparecer las primeras flores, las primaveras, las flores de San José y los narcisos. Os he traído una muestra de lo que podemos encontrar, por lo menos alrededor de donde vivo yo, en la campiña. Y son pues las plantas abanderadas que nos dicen que ya viene, que ya viene la primavera. Fijaros, narcisos y prímulas silvestres. Por cierto, hablando de narcisos, los ingleses son absolutos fanáticos de los narcisos. Han desarrollado infinidad de variedades de narcisos y tener en cuenta que el narciso en origen es una planta bulbosa de la península ibérica. El origen lo tiene aquí, pero ellos la han ido hibridando, hibridando, hibridando y gracias a esas hibridaciones consiguen variedades de narcisos espectaculares. Pero el origen son estas cosas tan sencillitas y tan bonitas. Narcisos, pseudo-narcisos. Hoy, para celebrar que ya se acerca la primavera, vamos a hacer un centrito con plantas bulbosas. Tenemos un recipiente ancho, que es lo que necesitamos, y un sustrato de calidad importante. Aunque ese sustrato luego lo utilizaremos para posteriores composiciones, porque esta composición va a durar poco en el tiempo, pero un tiempo que nos dé felicidad. Que sea la primavera en casa, que ya tenemos ganas, yo por lo menos, muchísimas. La primera planta bulbosa, un Amarilis y Peastrum, de flores blancas, elegante, dos abiertas y dos cerradas. Y seguro que dentro de poquito emergerá un nuevo tallo floral. Y ahora vamos con los narcisos. Vamos a cubrir el Amarilis con unos narcisos, que por cierto, el narciso es una de las plantas bulbosas que mejor se naturaliza. Estos narcisos, una vez que pierdan la floración, lo que haremos es sacarlos al jardín, los ponemos en una esquinita del jardín, y año tras año, ellos solitos, irán saliendo. Tiene un bulbo que no sé si tendrá alguna toxicidad o algo, pero los topillos, el gran enemigo de plantas bulbosas, porque son roedores, puñeteros roedores, que se alimentan de bulbos y de raíces, los dejan en paz, no los machacan a los narcisos. Con el resto suelo tener unos problemas tremendos. El narciso tiene ese poder, bonita planta bulbosa. Unas muscarias, que estas crecen de forma natural en la campiña de la península. Hay variedades también, hay una, la muscaria peruviana, que tiene una flor súper elegante, mucho más grande, pero tiene su belleza. Y lo mismo, cuando acabe la floración, toda esta composición no se tira. Se desmonta y una a una, cada planta bulbosa, la ponemos en un lugar del jardín para que el año que viene, en primavera, nos vuelvan a sorprender estas plantitas, anunciando que llega, que llega, que llega, que llega, que llega, que llega, que llega la primavera. Qué ganas tengo ya. Venga, primavera, primavera, prímula, primavera. ¿Por qué se le llama primavera a esta planta? Porque avanza, avanza, nos anuncia que ya llega la primavera. Y no podía faltar un jacinto. A punto de estallar la floración, con esa fragancia brutal, característica de los jacintos. Ya veis, ya está, ya estamos en primavera. Tenemos las plantas bulbosas, colorido y felicidad. Nos vemos.